Y otro atento recordatorio es que me mandó una carta, ustedes saben, a lo mejor un día de esto la damos a conocer, la presidenta de la Suprema Corte, que iban a entregar 15 mil millones. Y todavía no veo claro que están pensando, porque pues no se puede esa jugarreta, es de mal gusto, de decir por acá el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Vamos a devolver los 15 mil millones para Acapulco, pero por acá este, los jueces que son libres, promueven paros. Bueno, pues yo creo que vamos a ver qué pasó. Seguramente se han de ver enojado los del bloque conservador con ella y le han de ver dicho qué pasó, ¿no? Bueno, si los fideicomisos no se tocan, ¿y ahora cómo vas a comprometer para ayudar a Acapulco? Si no nos preguntaste, ¿qué te crees que te manda sola? Vamos a esperarnos, ojalá, porque cuando ella lo planteó, yo hice un reconocimiento. Y claro que lo voy a reconocer, pero no se pueden ocultar ya estas cosas. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.